Hola que tal, como están todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos en esta ocasión vamos a presentar un módulo que se llama Auditoría de Documentos este módulo, la finalidad que tiene, sirve para lo que es administrar los movimientos más importantes de un negocio, por ejemplo los cortes, las ventas, los tickets, entre otras cosas más este módulo está pensado para auditar, para estar revisando los cortes de las cajas, los tickets, los gastos, las compras todo de manera muy sencilla y muy fácil en un módulo ¿qué hacemos? pues aquí está Auditoría de Movimientos aquí podemos seleccionar los cortes de un rango de fechas se puede todo exportar a Excel, en este caso voy a darle a todos aquí puedo seleccionar el corte y nos va a mostrar las ventas que hicieron en este corte y cuando yo seleccione cada venta, en la parte de abajo nos va a mostrar las partidas también así nos va a mostrar en cada selección de ticket nos va a mostrar lo que viene siendo el ticket de la venta ¿para qué? para poder reprimirlo, para poder validar que la venta se efectuó efectivamente conforme están las cámaras, por ejemplo también se puede poner un tope de dinero en caja para aquellos negocios que no más requieres que una cantidad esté exacta se puede decir que a los 10.000 los avisen y se puede decir que a los 30.000 los pare de vender para que retiren el dinero y lo guarden en un lugar seguro eso es para no evitar robos o cuando se roben se lleven una cantidad muy fuerte o el mismo usuario se haga una tentación esto se puede modificar de acuerdo al negocio o de acuerdo al perfil de cada negocio de las cantidades se puede imprimir todos los totales para el rango de fechas y saber cuándo tengo que tener en caja de todos los cortes se puede configurar un correo electrónico para que cuando hagan un corte Z se envíe por correo electrónico y si se puede enviar al dueño, al gerente, al auditor los cortes de todas las tiendas y poder monitorear las tiendas en tiempo real también se puede volver a enviar por correo en caso de que se tenga que enviar por correo se puede enviar por correo se puede ahora sí que cancelar algún gasto por ejemplo si tuviera un gasto aquí yo no tengo ahorita ningún gasto pero si tuviera un gasto se podría cancelar ese gasto para revertir ese gasto equivocado o erróneo también se puede lo que es regenerar un corte para por ejemplo borras este corte cancelas el gasto o lo ingresas en caso de que te hayas equivocado y con esta opción vas a poder volver a regenerar ese corte y tener ahora sí los cortes al día porque muchas veces se equivocan y de esta manera pues lo puedes tú acomodar tenemos la opción de reimprimir todos los gastos por ejemplo si nos vamos a la parte de gastos retiros aquí nos va a decir lo que es el presupuesto y lo que es la diferencia del gasto se puede reimprimir ese gasto que está en esta parte de abajo que es de gasolina y de esta manera podemos hacer esto también se puede generar la factura de cierre de este módulo este y así pues tener la opción de todo de toda la información correcta así es que si te interesa este ahora sí que este módulo puedes comentar en la parte de abajo o puedes buscarlo en soluciones voz.mx o mandar su whatsapp muchas gracias por la atención ¡Gracias por ver el video!